Bueno y que David hace lo suyo, saca ese balón, lo engloba, el balón que le queda ahora para que, uy como lo durmió aquí William Hurtado, como lo duerme, y que pelota para Moreno, para Moreno, para Moreno, no se entendieron en el último instante aquí, tal vez se hablaron, no se que paso, pero los dos se frenaron, que vino Sisto. Correcto, se perdieron la gran oportunidad Moreno y Cuesta, a ver esta, si sale, boli, 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 para pegarle, boli Tamayo para pegarle, le queda Luis Ángel, Luis Ángel, para gol, Luis Ángel, para gol, Luis Ángel, para gol, Luis Ángel, y atajó Castillo, le pega Jason Moreno y vuelve Castillo a atajar en dos oportunidades, antes ya, por lo menos la segunda acción estaba adulada por fuera de lugar. Pero hay que apostar, hay que apuntarla, hay que apuntar la acción de Castillo, que vuela de una manera impresionante, aquí llega una primera oportunidad, levanta la cabeza para buscar la posibilidad de pegarle la pelota Díaz, ya hay un hombre que está habilitado perfectamente, esa primera acción ya la retoma, la segunda acción vuelve y la salva, y es aquí justamente la del pelirrojo, la del boli, la que intenta definir Díaz con un espacio para, sobre su pierna izquierda, muy bien Castillo, aunque vaya al cuerpo, estaba muy atento y esa super también la define con una gran habilidad después de golpear la pelota Moreno, bueno, y también la llegada, no había realmente fuera de lugar, no, no había fuera de lugar, muy bien, la verdad, la verdad, muy bien Moreno, muy bien,